Ya estamos en comunicación con el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, Diego Garcilaso. A partir de estas declaraciones, obviamente queremos hacerle las consultas pertinentes. Bienvenido a Telenoche. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que están observando actualmente? ¿Qué es lo que permite indicar, en este caso la Ministra de Salud, que para finales de esta semana se puede observar un descenso en la cantidad de casos? Sí, lo que vemos y lo que observamos previo siempre a evaluar los indicadores es la consulta respiratoria en los principales establecimientos donde se realizan los test diagnósticos. Y lo que sí ya se ha observado una disminución, un descenso en la consulta por problemas respiratorios. Esto puede ser un indicativo de que podamos ver alguna mejora en los indicadores de epidemia. Hay que recordar que hasta el momento, prácticamente todas las semanas veníamos teniendo un aumento de un 20, 40, 30% todas las semanas del número de casos a nivel provincial. Así que bueno, vamos a evaluar el día viernes, se vuelven a reevaluar todos los indicadores epidemiológicos para ver si esto que estamos observando de manera cualitativa se impacta en los números de epidemiólogos. ¿Qué porcentaje de descenso de casos permitiría llevar una mayor tranquilidad? Bueno, eso también es un tema que estuvimos evaluando. Nosotros consideramos que el número de casos que se ha llegado en la última semana ha sido tan alto, o en las últimas semanas ha sido tan alto, que muy probablemente no se vea un cambio tan importante en lo que son los indicadores. Sí, obviamente en el número de casos, que es lo que queremos observar, pero para llegar a tener indicadores que nos den una tranquilidad más importante, deberíamos sostener un número de casos bajos durante un periodo importante también. Una diferencia notable se dio entre los casos registrados ayer, o informados ayer, respecto de las últimas 24 horas, y lo que se informó para hoy, que nuevamente se superaron los mil casos. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué variantes hay? ¿Tiene que ver con la cantidad de testeos, que la gente se acerque justamente a realizarse los hisopados? ¿Tiene que ver con un descenso de casos en general? ¿Qué es lo que se puede evaluar? Esto, como siempre explicamos en las videoconferencias de los viernes, está relacionado a que lo que se informa en los informes diarios, está relacionado a los casos que se notifican en ese día. Lo cual no quiere decir que esas personas se hayan enfermado de ese día al otro día, sino que estos son cuadros de personas que se vinieron enfermando durante la semana. Por lo tanto, esos casos se van distribuyendo a lo largo de la semana. Lo que nosotros vemos diariamente en los informes o en las partes diarios, son los casos que se notifican día a día, o sea, que se informan al Sistema Nacional de Vigilancia día a día. Sin embargo, los indicadores epidemiológicos se construyen a través de la fecha en la cual ocurrió la enfermedad, o sea, cuando la persona empezó a manifestar los síntomas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque puede tener que ver más con la notificación de estas variaciones y no con la curva epidémica que es la que nos interesa. Y hay datos que son importantes, ¿no? Siempre a tener en cuenta, no solamente la cantidad de casos, sino las internaciones y cómo está la provincia hoy respecto de la ocupación de camas de terapia. ¿Eso se va a evaluar justamente para decidir los pasos a seguir, más allá de que bajen la cantidad de casos? Exactamente lo que tiene que ver con la ocupación de camas en terapia, es uno de los indicadores más duros y más fuertes. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que si la ocupación de camas de terapia va a empezar a bajar después de que empiecen a bajar los casos. Lleva un tiempo, un tiempo más extenso que la, digamos, de las normativas, de la baja de contagios. Después lleva más tiempo también bajar el número de casos de ocupación de camas uti. Hay que tener en cuenta que un paciente en camas uti puede estar incluso hasta más de un mes internado en una terapia. Generalmente alrededor de 15 a 20 días, pero hay pacientes que pueden estar más de un mes. Entonces hay que tener en cuenta que la ocupación de camas va a ser más lenta observar, digamos, la disminución en este indicador. Sí, lamentablemente, quienes vamos siguiendo, ¿no?, los informes de ocupación de camas y paralelamente los fallecimientos reportados, claramente se está viendo esto. Cuando días atrás el sector público no tenía camas disponibles, luego se informaron la misma cantidad de fallecimientos que de camas que se liberaron, ¿no? Esta es una triste realidad que están observando en el sistema sanitario. Se liberan camas por muchos fallecimientos. Sí, siempre eso, desde el inicio de la pandemia, es un punto que se ha planteado y se ha evaluado. La letalidad de la enfermedad en las personas que ingresan a terapia y sobre todo las que ingresan al uso de respiración mecánica, vemos a respirador, la evolución en general, el mayor porcentaje termina en deceso. Entonces hay que tener en cuenta que este impacto epidemiológico no solo es en la ocupación de camas, sino también en las personas fallecidas que se observan. O sea, tiene también un impacto en la mortalidad, no solamente en la ocupación de camas. Esto es un punto que nosotros también siempre destacamos. Bueno, por último, queda todavía el tramo duro del invierno, ¿no?, con las bajas temperaturas, pero paralelamente se está dando una vacunación a un nivel interesante, ¿no?, con muchísimas personas que están recibiendo ya primeras dosis en el caso de sin factor de riesgo de 50 años en adelante. ¿Esto podría generar un panorama completamente distinto o al menos diferente al actual en el invierno, más allá del frío, de la continuidad de la enfermedad, pero con las personas vacunadas? La vacunación es una herramienta muy importante para el control de la enfermedad, sobre todo para lo que tiene que ver con las hospitalizaciones y los casos graves. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vacunación por sí sola no va a ayudar a disminuir la circulación de casos, o sea, la transmisión de casos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. No solamente hay que tener un buen, un gran porcentaje de población vacunada, sino que también hay que tener una disminución y una transmisión del virus baja. Las dos cosas se tienen que dar para que en el invierno podamos tener, como decíamos recién, las camas de terapia lo más despejada posible de pacientes COVID. Entonces se tienen que dar las dos cosas al mismo tiempo. Una baja en lo que tiene que ver con los contagios, esto tiene que ver obviamente con la transmisión y la circulación, y también mejorar o aumentar lo que tiene que ver con la cobertura de vacunas. Como decías vos, esta última semana que pasó casi que se llegó a las 50.000 dosis semanales, esto nos da también muchas expectativas respecto a lo que tiene que ver con hospitalizaciones y casos graves. Pero no es la única herramienta para controlar la pandemia, esto lo vivimos diciendo desde el inicio de la campaña de vacunación. Acá hay que hacer las dos cosas, controlar la transmisión del virus y a su vez lograr unas buenas coberturas de vacunación para poder tener un número de casos que sea que nos deje más tranquilos. Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos. Hasta luego. Actualizamos.